No está. ¿Qué no le dijiste que iba a venir a visitarla? Pues eso no está. ¿Qué? Porque se fue a un salón de belleza a ponerse bonito para cuando usted llegara. Ah, sí, claro. Claro, por supuesto. Bien, pues entonces en ese caso voy a esperarla aquí. Sí, papi. Oh, que siga así, querido profesor. Permiso. ¡Selga, mamá! Ya están saliendo hojas en los dedos. Dios mío, ¿de qué es el dedo? Ah, no, yo creí que es el dedo. ¿Verdad? Hola, don Robón, ¿cómo le va? Hola, maestro Longaniza. Digo, digo, digo. Profesor Girepares, ¿qué anda haciendo por aquí? Pues no, nada. Dando la vuelta nada más. Ajá. ¿Y usted? Pues nada, es que me regalaron este piecito de chirimoy. Y lo voy a poner en una maceta, ¿no? Nada más que no estoy completamente seguro si sea una chirimoy. ¿Me entiende entonces? A ver, yo soy experto en botánica, ¿eh? Ah, no, yo también sé preparar unas botanas muy ricas. Con jicamita, este, naranjita. Botánica es la ciencia que se encarga del estudio de los vegetales. ¡Ah, sí! Sí, sí, ya sabía, ya sabía. Sí, sí. ¿Me permite tu chiquita? Sí, cómo no. Véganle, sí. Vamos a ver. Anonachirimolium. ¿Usted lo será? Anonachirimolium es el nombre científico de la chirimoya. Sí, efectivamente, este es una chirimoya. Oye, papacito. Lo que pasa es que no le garantizo que... Papá, ¿no has visto al chavo del ocho? Ay, mi hijita, por favor, primero saluda al profesor. Quióbas. Quiero ver el profesor. ¿Qué es eso de quióbas? Pues un saludo. Salude usted de mano al señor profesor. ¿De mano? Sí, señorita. ¿Qué hago, hermano? Quiero ver al chavo, papá. Don Rabón, esa es la clase de educación que ha recibido la chilindrina. No, mano, lo que pasa es que digo, 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 chilindrina. Pídele una disculpa al señor profesor. ¿Que yo le pido una disculpa al profesor? Sí, señorita, pídale una disculpa. Está bien. Dame una disculpa. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú!